Si necesitas la aventura en tu vida, no busques. ¡Ven a las peleas de gallos! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Y ahora qué sigue, espada? ¿Se te ocurre algo? No me escuchan. No me hacen caso. ¡Cierra la boca! ¡Hay que atacar el tabaco de José! ¡Ya escuché suficiente, Zingao! ¿Vas a permitir eso? Ya era hora, Dani. ¡Justicia, Montero! ¡Alto! Tu hermano es un traidor. Sí. Y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error. ¿Ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores? Tu primero, Camila. Bien. Voté por Castillo. No quería, pero el vivir o no se iba a hacer ricos. ¿No es así? Coño, dudaba de ti. Y de todos. Los culpé por no ser guerrilleros. Pero papá tenía razón. Debes confiar para que confíen. Si quieren a... Si quieren a José, deben ir más allá. Darle donde le duele. En sus campos de tabaco. Ya intentamos eso. No. Todos sus campos a la vez. Saquen a sus soldados. Déjenlos solo. Suena bien. Para nuestra suerte, Philly tiene un plan. El héroe y yo los cubrimos. Bien. Dividiremos nuestras fuerzas. Atacaremos los objetivos, puntos de control, puestos de guardia, todo. Dentro y fuera. Luego iremos a la base aérea. ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle. Y harános hasta el final, Roberto. Hasta el final. ¡Prepárate, héroe! Estás a punto de presenciar mi mejor obra. Napalm, niño. Un ave metálica, fuego infernal y esperanza del oeste. Todo eso. ¿Y ya lo probaste? No, nunca. Le temo a las alturas. Pero seré el viento debajo de tu ser. ¡Tu apoyo moral! Mientras acabas con ese idiota de José. ¡Oh, héroe! Necesitarás mi banda sonora. La magia de Philly, bebé. ¡Oh, héroe! ¡Vamos! Bien, Philly. Veamos qué tienes aquí. La magia de Philly, cariño. ¡Maldito Philly! ¿Están preparados, guerrilleros? Quiero escucharlos. ¡Sánchez! ¿Todo listo? Aquí, Torres. Napalm, niño. Todo en orden aquí arriba. Serrano, ¿todo listo? Ortega, vámonos, coño. Haremos que los hombres de José salgan y dejaremos abierta la base aérea. Luego los atacaremos con todo. ¡Hay que darles duro! ¡Eso, eso! Napalm, niño y tú son un mismo ser. Napalm, niño y tú son un mismo ser. Philly, eres un maldito genio. ¡Bum! Bien hecho, Philly. ¡Bum! 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 ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar para allá! ¡Y no lo dejes apagar para allá! ¡Y no lo dejes apagar para allá! ¿Qué te parece, el pequeño? Y todavía no acabo. ¡Y no lo dejes apagar para allá! ¡Y no lo dejes apagar para allá! ¡Tiene el apoyo aéreo! Billy, malas noticias. Perdimos a Napalm, niño. Lo siento, Aceré. ¡Coño! Bueno, nos fue muy útil. Sí, quemando ese tabaco de mierda como puedas. ¿De acuerdo? Así, coño. Eso acabará con el viviro. Y sigues tú, José. Debo ir a ese campo de vuelo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dani, el ejército puso un puesto de control para buscar guerrilleros. ¿Por qué no vas y te presentas? Te lo agradezco. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. 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 A moverse en auto. Aquí tienes tu auto. Quedó como nuevo. Gracias. 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 Casi llegamos. ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control. No, 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 sin embargo, no es necesario. No es necesario. No, sino para nuestra muestra. No, no es necesario. Háblanos. Este es el que nos viene por el tiempo. ¡Vamos! ¡Por el oeste! ¡Mira! ¡Uno voló dos! ¡Mira! ¡Abajo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Atento! ¡Esta punto encima! Oye, no está aquí. Coño, seguro ese come mierda podría esconderse en lugares estrechos. No, está... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Maldito come mierdas! ¡Hijo de puta! 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 Espada, este lugar te necesitaba. Eres lo que libertad necesita. Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo. —Tienes razón, Espada, no hay futuro para el oeste sin tu ayuda. —Y no hay futuro para libertad sin el oeste. Nosotros no damos la mano. Debemos… Por los Montero… Por el futuro. Por el futuro. Por el futuro. ¿Por qué? Era débil. Mi papá solía decir, Dios favorece a los leones. Suena religioso. Mi papá amaba a Jesús. Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble. Mi Antón, nunca olvides que Jesús era león y cordero. Gobierna con fuerza, pero entiende el sufrimiento. ¿Le creíste? Después, cuando lo asesinaron, tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte. Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. ¿Ser el león y el cordero? No. Ella me decía, Antón, hay leones y hay corderos. Gobierna. Os he gobernado. Un castillo debe ser un león. Porque Yara está llena de corderos. No sueles hablar de ella. Ella siempre fue fuerte, lista y poderosa, pero era una mujer en Yara. Y en ese entonces, eso no era bueno para liderar. Mi papá era un cordero. José era un cordero. ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león. Y nos comemos a los malditos corderos. Dani, el oeste te debe su libertad. Pero necesitamos continuar o la revolución fallará. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Entiendo. Gracias, Clara. Ya llegaron al lugar de la acción. Les doy la bienvenida. Hagan algunos amigos, enemigos, recuerdos, lo que sea. Gracias. Ya no tengo que dormir en la lluvia. ¿Necesitan equipo? Porque yo necesito una cerveza. ¡Qué volá, espada! ¿Estás bien? Sí. Ocupada, pero bien. Y ¿sabes qué? Por fin estoy durmiendo un poco. Ya había olvidado lo que era eso. Hace mucho que eres lo máximo, espada. Yara te debe una buena noche de sueño. Bastardos baratos. Se siente como si este campamento nunca fuera... Oye, mira. Es Dani. Al fin algo de diversión. ¡Baten y vean las peleas de gallos! ¡Un espectáculo diferente a todos los que han visto! Espada, ¿qué hay de nuevo? Sigo tratando de decidir qué haremos ahora. Pero es lo único que sé hacer. Castillo es quien quiere enviarnos de vuelta al pasado. Tú tienes nuestro futuro en mente. Y es por eso que vamos a ganar. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Willy! ¡No, Willy! ¡No, Willy! ¡No, Willy! ¡No, Willy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.